Sigue mencionando mi nombre, quiere que en su barrio más hombre Tranquila que no es pa' pelear, de tope to' la noche guayá Y cuando ofrendo pierdo los sentidos, dice que soy yo el que mantiene vivo Ese deseo que se te por dentro, la hago romper con su juramento Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio, el que en tu cuerpo la llama prendió Ya se rumoró Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio, el que en tu cuerpo la llama prendió Ya se rumoró Ay no te hagas mami si ya sé yo quién tú eres Te me quedas mirando cuando paso en el Mercedes No sé por qué te cohibes si yo sé que tú quieres Que te voy a hacer rato mami que lo cometí Ay mami no seas tímida dale pegate y baila Te voy a mambar lo que he hecho pa' que a casa tú le caigas Que tengo una sed de puré Más que prenda muy conmigo voy a ver Ya se rumoró Hicimos de todo No fui yo dime si usted su amiga le contó Y la boca abrió, sé que le gustó Porque cuando terminamos su amiga llamó Que quiere información de nosotros, muy rara la noto ¿Será que se quiere combinar con nosotros? ¿Será que planean tranquilas bajo el efecto del tequila? Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que tu cuerpo la llama prendió Ya se rumoró Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que tu cuerpo la llama prendió Ya se rumoró Dímelo con qué tatuaste Tú juraste pero mentiste Esa promesa dura hasta que te despiste Vamos a hacerlo fumando No hay tiempo pa' que esté triste Tú fronteaste bebé pero mira dónde caíste Ella es mi amante y mi cómplice Más conmigo quédese Y no te jurando de mentiras Sé que bajo gira la mala me tira Pero que eres caliente en mi cama te activa Voy a matarte mami sin preguntarte Voy a estrujarte bebé hasta de todo Tu chico flow Tú sabes que mi estilo parte Ma y tú quiero venas Yo soy quien la reparte Sigue mencionando mi nombre Quiere que en su barrio más hombres Tranquila que no es pa' pelear Esto es pa' toda la noche guaya Y cuando ofrendo pierdo los sentidos Dice que soy yo el que mantiene vivo Ese deseo que siente por dentro Lago romper con tus juramentos Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se rumoró Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Oh, na, na Real G4 Life, baby Dime mami, ¿qué vas a hacer? Voy a estrujarte Fuck, J. Kille Lance Sky rompiendo el fucking pound Killes Justin Killes Dímelo flow Rich music Baby Regular you flow Baby Rich music Real G4 Life, Skies Yendo flow Yendo el bajo Tum 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 Gracias por ver el video